Información para aquellos que les toca cobrar hoy en buena hora, le damos el cronograma de pago, jubilados y pensionados, presten atención. Así es, continúan cobrando hoy los jubilados y pensionados nacionales, cuyos saberes superan la suma mensual de 1.392 pesos, hoy terminaciones 6 y 7 y culmina el lunes con las terminaciones 8 y 9. Seguimos sin información del Vale lo nuestro, los jubilados y pensionados de la provincia, también tenemos la fecha de pago para esos, así que atención, aquí está, el martes va a estar depositado el dinero de los que están bancarizados y el día miércoles cobran jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba, pares e impares, por ventanilla, el mismo día ambos. Bueno, muy bien, ahí está la información de servicios para aquellos que tienen la suerte de cobrar hoy.